¿Qué es la sociedad venezolana? Y si no nada más veamos, ellos hablan de los alacranes, la cosa y tal, ¿de dónde salieron? O sea, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron esos que hoy, que se dicen opositores, están llamando a participar en la farsa, en el gaño y la maniobra del 6 del 7? Entonces, había que cortar, a mi modo de ver, de raíz con esos intereses que estaban condicionando el compromiso que asumió el presidente interino Guaidó el 23 de enero del 2019, el 19 que además ratificaba el mandato del 16 de julio del 2017, donde casi 8 millones de venezolanos salimos a la calle, que es además un mandato incumplido y que yo considero que está vigente. Eso es el primer punto. En segundo lugar, yo creo que desde el primer día había que ser claro y decidido en el sentido de que no se iba a caer en ninguna táctica distractora o dilatoria del régimen. Que si las farsas de elecciones, que si las condiciones electorales, que si los diálogos de espalda al país, no. Eso confunde, eso no solamente ha confundido y molestado a un sector amplio de la sociedad, eso ha confundido a muchos de nuestros aliados, que dicen, ya va. O sea, ya va. No era que la ruta era cese la usurpación, gobierno de transición y después elecciones. Cuando se empiezan a escuchar, tú sabes, iniciativas que, insisto, de espalda al país, han servido, digamos, de descompresores de toda esa tensión. Y yo creo que por último, y quizás alineado con esto mismo, yo creo que hay que hablar con la verdad. O sea, yo creo que hay que ser muy franco. Yo creo que hay que decirle al país, o sea, lo complicado que esto es, dónde están los avances, dónde no están los avances. Pero por la calle, el medio, llamar las cosas por su nombre. Es decir, ¿por qué no, desde el primer día, asumir frente al país que solos no podemos? Entonces, ¿cuál era el retardo que hubo con la aprobación del diálogo? ¿Por qué la negativa de la activación del 187, número 11? Y no me digan que es que nosotros estamos diciendo que con un artículo se resuelve esta situación, por favor. Es una banalización y eso es una ridiculez tan grande como pretender decir que nuestro planteamiento de la OPA es pedir que vengan los avances. O sea, todo el mundo sabe que es mucho más complejo que esto. Estamos de acuerdo que Venezuela es un país ocupado por fuerzas del crimen organizado. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que aquí está la guerrilla ocupando, entre el ELN y la FARC, 17 estados del país. Que hay más de 30 grupos criminales que están en 214 de los 335 municipios. Estamos de acuerdo que aquí está desde el cartel de Sinaloa hasta el último cartel colombiano pasando por el cartel de los soles venezolanos. Estamos de acuerdo que aquí está operando Ejebolá, Jamás y grupos terroristas. Estamos de acuerdo que aquí están las bandas del contrabando de oro, coltán, diamantes, combustible y personas dedicadas incluso a la prostitución infantil, al tráfico de personas. Si estamos de acuerdo en todo esto y además estamos de acuerdo que aquí, hoy en nuestro territorio, están metidos agentes cubanos, militares iraníes, militares rusos. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que esto sale por elecciones? ¿Tú crees que todo este conglomerado criminal va a ceder el poder en farsas de diálogo? Si tú dices, mira, vale, aquí hemos tenido 29 elecciones, no es que no hayamos recorrido ese camino. Esto no tiene nada que ver si es el 50, el 70, el 90 o el 99.9% que está en contra de Maduro. Es que estos son criminales que no van a salir con votos. Estos tipos han puesto 13 diálogos, se han burlado desde el Papa, pasando por la Unión Europea y por muy buena parte de la oposición venezolana en todas estas iniciativas de diálogo. Entonces, si concluimos que solos no podemos o no, si los otros no estuvieran convencidos, tu trabajo es convencerlos. Nuestro trabajo como venezolanos es convencer a quien haya que convencer, como lo hizo Oliver, como lo hizo Betancourt, como lo hizo Churchill y como lo tenemos que hacer nosotros. Porque nosotros somos un país donde las fuerzas criminales están instaladas para desde Venezuela desestabilizar y destruir el resto del hemisferio. Entonces tú no me puedes decir, bueno, entonces como es muy difícil, yo acepto los términos de la tiranía y me meto en una elección el 6 de diciembre. Eso significa que tú estás claudicando. Y la verdad es que los venezolanos no nacimos para rendirnos.